Hola, bienvenidos a una nueva edición de Los Especiales de Telam Rock. Esta semana entrevistamos a una de las voces femeninas más representativas del rock argentino. La conocimos allá por los 80 como vocalista de los Twists y como corista de Charlie García y Fito Paez. Sin embargo, logró hacerse de un lugar como solista a fuerza de talento, incluso interpretando sus propias canciones. Los dejo con Fabiana Cantillo. A mí me parece que hay que hacer lo que a uno le gusta, que no tiene que importar ni las ventas ni nada, pero no se anima a nadie. Ahora que está la fórmula del hit y todo eso, el rock, cualquier tipo de música, hay que hacerla, cualquier tipo de arte. Te la tenés que bancar. Se dice que empecé a cantar a los... Yo me acuerdo estar en el escenario del colegio contando una canción de Leonardo Fabio. Hoy corté una flor. Mi primer banda fue en Oliver's Pub, en Olivos, que cuando faltó la cantante de Dust in the Wind, yo cantábamos Dust in the Wind, que pasas en inglés, y yo canté. Voy a salir del planeta solamente por un rato. Con los tweets éramos muy de garage, muy de azotea, porque no teníamos sala, nunca éramos un desastre. Hasta que nos agarró Charlie, en tres días nos dieron para grabar el disco. Mirá lo que creía la gente de los escritorios, ¿no? Por algo todo se canta, ¿viste? Que ahora no están más. Ahora uno tiene internet y hace lo que quiere. A los 30 años, muchachos y muchachas, yo, a mí me mantenía Fito y mi mamá. Y había hecho dos discos, Detectives, Detectives no vendió nada. Perros calientes, maravilloso todo, pero no vendió nada. Lo que vendió fueron los tweets, pero no eran mis temas. Así que yo la vi pasar. Y cuando tocaba con Charlie, lo que pasa es que me quemaron el bocho y me fui. Charlie me habilitó, me dio seguridad. Una vez canté con él, y te la hago corta, y compusimos dos temas. Y ahí me di cuenta que era tocar y después grabar, y vi cómo componía. Y dije, ah, pero yo puedo hacer esto. No puedo tocar como él, porque él era un genio. A los tres años tocaba Mozart. El colón le vino bárbaro, pero he hecho para decir que se lo merece. Y después Fito, cuando vivía con él, aprendí cómo alguien puede ser totalmente adicto al trabajo. Y yo completamente lo contrario. En esa época salía de joda, ¿no? O sea, aprendí, obviamente, también de verlo componer y además de la escritura. Fito es un tipo muy letrado. El rock era un poco morir en escena. Yo no lo recomiendo. Yo quiero... Yo no me veo vieja. Pero me veo pintando, ¿no? Pintar te baja. El rock o cualquier cosa del escenario te sube. Yo vivo medio en la luna. Hasta me olvido que soy famosa. Y cuando me preguntan el icono del rock nacional y todas esas cosas, digo... Sigo diciendo, no me lo creen, pero me lo creen mis allegados. Sí, tipo... Porque yo lo que pasa es que estoy haciendo meditación, entonces estoy tratando de eliminar el ego, de dar... Tengo como la mente en tratar de ver si uno realmente está angustiado por adicción a la angustia. Si la verdadera adicción no será la angustia por eso, después la droga y los hombres. Y todo eso que después de regolpe tenés un show, ¡ah! Y decís, ¡ah, cierto que era cantante además! Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la verdad Hablar de Fabián Acantilo es hablar de una artista completa. En sus últimos shows está interpretando tangos, además pinta y hace sus propias performances. Así que tiene un concepto total de lo que es el arte. Nos vemos en la próxima edición de los especiales de TEL & ROCK. Chau. No me dejes morir así No me dejes caer en la trampa No me dejes caer en la trampa No me dejes caer en la trampa No me dejes caer en la trampa